Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 23 de la telenovela turca La Niña del Valle Verde, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Metin, él está en su habitación y recuerda las palabras que le dijo su hermana, que era tiempo de que se recuperara y que si seguía así por esa mujer, entonces el daño sería irremediable. Tanto Melisa como ella lo están esperando y quieren tenerlo de vuelta. Metin toma entre sus manos una foto de él con su hermana y dice que tiene razón, debe poder seguir con su vida si no ecu en ella. Por otro lado, Orhan decide revisar las cámaras que tienen dentro de la casa en su computadora. Rápidamente se da cuenta al mirar la cámara que tiene en su oficina, el momento en el que Hasim y Besime entraron a intentar robar la caja fuerte. Orhan está más que sorprendido y dice que por poco se deja engañar, así que decide llamar a Nekati y le ordena que averigüe todo sobre la vida del hombre que está trabajando en su casa llamado Hasim. Quiere saber todos los antecedentes. Nekati obedece. Hasim entra a la habitación en donde estaba Besime, quien le pregunta qué es lo que eran al fin con las joyas. Él contesta que lo mejor que pueden hacer es conseguir unas réplicas y estar preparados para cuando la familia se vaya de viaje. Ese será el momento en que dejarán de ser sus empleados. Al día siguiente, cuando Melissa baja las escaleras, siente un delicioso olor proveniente de la cocina. Para su sorpresa, no es su tía la que está cocinando, sino Metin, quien ha cambiado su semblante y se ve muy feliz. Majinur también se siente muy contenta de verlo así y ambas se sientan a la mesa mientras él les sirve el desayuno preparado con mucho amor. Melisa dice que se siente muy emocionada ya que hoy tendrá su primera pijamada. Espera no quedarse dormida. Metin y Majinur sonríen al escucharla. Después de que terminan de desayunar, Melisa se prepara para irse a la escuela y se despide de ellos antes de salir. Después Metin le dice a su hermana que irá a trabajar en el invernadero. Majinur le sonríe y le agradece por haberla escuchado y cambiar su actitud. Él le sonríe y sale de casa. En casa de Orhan, su tía ya está lista para irse nuevamente a la ciudad. Ellos la acompañan hasta su auto y ella le pide a Defne que vaya con ella pues la dejará en la escuela por el camino. Después les dice que se va muy preocupada y espera que encuentren pronto al responsable de la piedra en la ventana. La dignidad de la familia está sobre todo. Orhan le pide que no se preocupe y le promete que la llamará cuando sepan algo. La tía se despide y sube a su auto con Defne. Todos los estudiantes se encuentran en el periódico hablando con la maestra Yesim sobre cuáles son sus planes para el próximo artículo. Nile y Sal dicen que quieren hacer un artículo sobre las habilidades y para ello entrevistarán a Kadir, pero aún necesitan ayuda con las fotografías. Yorken podría ayudarlas. Yorken responde que ahora está con el equipo de Melisa y no puede hacer dos trabajos al tiempo, pero le puede enseñar a Erkan para que les ayude. Esto no le gusta mucho a Neil, quien también es testigo de cómo su ex amiga Kubra pide también unirse al equipo de Melisa. Por otro lado, Orhan recibe una llamada de Nekati, quien le informa que estuvo obteniendo información sobre Yesim y sabe que es un adicto a las apuestas y también estuvo unos meses atrás en prisión. El juego y las apuestas han hecho que tenga en este momento varias deudas importantes. Orhan dice que eso lo explica todo y le agradece por la información. A la casa llega Buzra y saluda Azra, quien se sorprende al verla, pues ya es tarde y le dice que pensó que después de lo que ocurrió ayer ya no volvería. Buzra responde que eso no tiene nada que ver con su trabajo y si llegó tarde es porque tuvo que ir al mercado. Ella sonríe en el momento en que ve a Orhan y ve cómo Azra lo acompaña hasta la puerta. Buzra dice que se asegurará de hacerle pagar lo que le hizo. Nos vamos al invernadero. Oiku llega y saluda a Metin, quien está trabajando. Ella le dice que no es necesario que le diga nada, pero quiere que sepa que no se rendirá tan fácilmente. Le gusta hablar con él porque le alegra y le da paz. Lamenta haberle roto el corazón. Espera que pueda perdonarla. No hizo nada a propósito. Oiku saca un termo de su maleta y un vaso. Ella le dice que ha preparado un delicioso té, ya que él también lo hizo cuando ella se sentía muy mal. Oiku lo pone sobre la mesa y le pide incansablemente que lo beba. Después simplemente camina hacia la salida y se va. Metin mira el té, se acerca a él y lo toma entre sus manos para olerlo. Desde lejos, Majinur se da cuenta de que Oiku ha ido a ver a su hermano de nuevo y se molesta. Al mismo tiempo, ha llegado el momento en el que Orhan enfrenta a Jacin por sus mentiras. Él hace que conduzca hasta un lugar en donde no se encuentra nada y se baja del auto para comenzar a hablar. Orhan menciona el anillo de su tía y dice que todas sus joyas son hechas especialmente para ella. Todos se sintieron mal cuando supieron que se había perdido, pero quiere saber qué sintió él cuando lo encontró y no lo regresó. Jacin comienza a ponerse nervioso, pero sabe que ha sido atrapado, así que solamente finge estar arrepentido y dice que no lo hizo con malas intenciones. Fue un error. Él le suplica que no lo despida, pues tiene hijos. Orhan le dice que comprende que son seres humanos y pueden cometer errores, pero tendrá que hacerle un gran favor a cambio de su silencio y no debe olvidar que le debe una muy grande. Jacin responde que hará lo que le pida y le agradece por comprenderlo. Ellos hacen un trato. Melissa ya está lista para ir a casa de su mejor amiga a tener la pijamada. Ella se despide y camina muy emocionada, pero se queda mirando por un momento el castillo en donde vive la princesa Defne. Vemos que detrás de un árbol se asoma una silueta masculina que se queda observando a Melissa fijamente. Se trata del esposo de Sermín. Melissa llega a casa de su amiga y Azra permite que suban a la habitación, primero a hacer sus deberes y después sí pueden tener la pijamada. Vemos que afuera se encuentra este hombre quien está seguro que las personas en esa casa tienen algo que ver con la muerte de su esposa y jura que lo descubrirá. La escena cambia a Majinur y Metin, quienes se han dado cuenta de que en su jardín también se encuentra Serkan, el esposo de Sermín. Ambos salen y le preguntan qué es lo que está haciendo. Serkan está analizando el pedazo de tierra justo en donde su esposa había sido enterrada y dice que la tierra de ese lugar fue removida. ¿Qué clase de trabajo estuvieron haciendo allí? Metin responde que junto con su empleado movieron la tierra debido a la invasión de Topos. Majinur le pregunta a este hombre qué es lo que está haciendo en su terreno y Serkan responde que solo está buscando respuestas para poder encontrar a su esposa. Majinur le dice que en serio lamentan la situación que está viviendo, pero ya ha cruzado el límite y ha invadido su casa. Serkan dice que se irá, pero jura que esto no ha terminado. En la noche, Kadir había invitado a salir a la maestra Yesim, pero cuando llegó al lugar, se dio cuenta de que ella estaba tomando una copa con Cuneit. Y lo peor es que debió aceptar que Cuneit se uniera a ellos porque la maestra sí lo pidió. Él ha estado escuchando su conversación por horas lleno de ira en su interior. En el momento en que Yesim decide ir al baño, Kadir se sienta rápidamente junto a Cuneit y muy enojado le dice que Yesim le pertenece a él y no puede pensar en quitársela. Cuneit, sorprendido, responde que jamás había tenido tal intención, pero ahora lo tiene claro. Kadir le pide que tome esto como una advertencia, pues no querrá arrepentirse. Cuneit solo le dice que al parecer malinterpretó todo esto. El capítulo termina con Melissa y Defne, quienes ya están en su pijamada y están observando un álbum de fotografías de la familia de Defne. Ella le cuenta a Melissa y detrás de cada fotografía, y Melissa dice que ella y su hermana se parecen mucho a Azra. Se pregunta cómo era ella cuando era más pequeña. Defne se disculpa por haber despertado en ella sentimientos de tristeza con ese álbum, pero Melissa responde que no debía hacerlo. No es su culpa que no tengo una madre ni un padre o fotos de su infancia, pero lo que sí está segura es de que quiere tener muchos álbumes llenos de fotos con todos sus seres queridos. Defne abraza a su amiga y le dice que está segura que cumplirá todos sus sueños y llegará muy lejos. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.